No, pero ya cuando poníamos a dejarla se iban a meterme. Ahorita vamos a la bufa con el Catura. Ahí viene el alientico, aventando un hico, suavecito. Ese güey del Catura. En el cuervuco. Ahí viene la cabeza. Ahí está, güey. Se vino hasta temprano. Ahí está, temprano. ¿Quién, güey? El guti. Sin que nada. ¿Aquí no se agarra el pinche, güey? ¿Aquí? Aquí se para el güey. Aquí llega el chino. Vamos a ir. O vamos a la casa del chino. Que se vayan dos. Que no lo quiere, salgo de ahí. No me escribimos en el güey. Que vayas catura. Ahí va el cholo del nene. Con su gatita la china. Vamos a ir. Que vayas catura. Ya. Ahorita van a salir, en lo que se vayan, ahí vienen los polis y se van a ver si que graba. Igual que al nene. El nene graba el pueblo. Como era antes. Bueno, bien, buenos días. Allá va el cuate de ahí que le dijo puero arte. Un arte cuate. Un arte cuate. Un artista. Un arte cuate. ¿Qué le vas a hacer? Un arte cuate. Un arte cuate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.